Nos vamos para Mosquera, en Cundinamarca, más ladrones y vean esta banda que engaña a los comerciantes y no es el primer robo. Hay varios videos de cómo están operando. Según las víctimas, todos ellos son presuntos delincuentes. Lo cierto es que la única persona que se ve robando es la señora que está de verde. Al parecer, el resto de la banda lo que hace es tapar la visual entre el comerciante, al cual le preguntan por objetos que están en la parte baja, mientras que ella coge los celulares. Se dice que el robo supera los 8 millones de pesos, se llevó más de 10 celulares de alta gama y ahora la policía de Cundinamarca y de Bogotá los están buscando por diferentes partes del territorio nacional.